El abogado Carlos Balcácer someterá a la jueza de instrucción especial que sigue el caso contra Francisco Arias Valera y Aguilda Reyes por prevaricación. Dejen claro que no renunciará a la defensa del ex consejero del Consejo del Poder Judicial. Pasamos en directo con Rentería Montero, él tiene detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. En sus declaraciones el jurista utilizó varios calificativos contra la magistrada y no descartó recusarla ante la instancia correspondiente. Carlos Balcácer dijo que la decisión de la magistrada de la instrucción especial de excluirlo del proceso que se sigue contra Francisco Arias Valera y Aguilda Reyes contraviene el debido proceso. Y yo le voy a hacer un llamado al presidente de la corte que a esta cabra la amarre bien y que le enseñen derecho a ella. Que aquí nadie va a permitir que se estén conculcando derechos porque el pleito es entre ella y yo ahora. No entre ella y Aria Valera. Negó que haya abandonado la defensa del imputado por lo que anunció un sometimiento contra la jueza de la instrucción Ramona Rodríguez. Yo no renuncié en ningún momento, ni tampoco abandoné defensa. Es una irresponsabilidad de ella y una mentira de ella. Carlos Balcácer acusó a la magistrada de ser uno de los rostros visibles de un alegado grupo que tenía como propósito asaltar el Consejo del Poder Judicial. Se preguntó dónde están los demás implicados de la supuesta red que integraban Arias Valera y Reyes. Inquietud a lo que se sumaron otros juristas. Es selectivo y eso se va a quedar ahí. No hay interés ni del ex procurador general de la república para que salieran realmente quienes integraban la banda. Y te aseguro que del actual tampoco. Eso terminó con Aguilda y con Valera. Será en la próxima semana cuando Carlos Balcácer presentará formar querella contra la magistrada por alegada prevaricación. Con esta información, retorno al estudio.